Bienvenidos y bienvenidas al Trotamundos Político. Esta semana ya post-vacacional, después de Semana Santa, hubo un evento político importante, mayor en Europa, que son las elecciones nacionales españolas para la renovación del Congreso, de las dos cámaras y de la presidencia, digamos, la jefatura del gobierno. Y hubo una participación muy alta, el 76 casi por ciento de participación en las urnas, que representa un 6 por ciento más respecto de las anteriores elecciones de hace tres años. Recordemos también que España ha tenido elecciones generales en 2016, en 2015, en 2011, entonces bastante seguido en los últimos años, en especial después de 2015, en que hubo revuelos, hubo cambios políticos importantes, tanto en las anteriores elecciones como en esta. Entonces vamos a ver de qué se trata. Primero señalar la victoria aplastante del centro izquierda del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, de Pedro Sánchez, quien es el actual jefe de gobierno que ha estado gobernando en el último año, después de la caída del presidente gobierno del Partido Popular, que había ganado las elecciones de 2016, pero duró poco en el gobierno. Y supo entonces sortear la crisis el Partido Socialista Español, con una alianza variable, sobre todo con la izquierda de Unidas Podemos, que fue también un partido emergente que empezó a ganar elecciones y a entrar en el Parlamento a partir de 2015, 2016, y ahora le fue un poco peor, porque del 21 por ciento de los votos que tenía Podemos bajó a menos del 15 por ciento. Entonces bajó como 7 puntos, 6 puntos por el porcentaje y subió muchísimo el Partido Socialista Obrero Español, del 21, 22 por ciento a casi el 29 por ciento, ganando la mayoría absoluta en el Senado y una mayoría relativa, o sea, es el primer partido con 123 escaños en el Congreso, digamos, en la Cámara de Diputados, le llamaríamos aquí en México. Y no ganaba el Partido Socialista Obrero Español desde el 2008, cuando todavía estaba Zapatero y gobernó tres años hasta el 2011. Desde esas fechas, este partido no había obtenido grandes resultados, entonces en este sentido es una sorpresa. Aún así, no va a poder gobernar solo, porque no tiene mayoría en el Congreso, sino que tendrá que formular alianzas. Pero antes de ver las posibilidades de estas alianzas, que se van a perfilar en las próximas semanas, veamos los otros partidos y las otras revelaciones. Del lado de las derechas, el Partido Popular va perdiendo su hegemonía sobre las derechas, pasa del 33 por ciento a casi la mitad, al 16.7 por ciento, el mínimo histórico. Entonces, su líder, Pablo Casado, muy cuestionado. Aún así queda en el liderazgo del partido, pero avanza el partido de centro derecha Ciudadanos, cuyo líder, Alberto Rivera, ya logró un aumento del 3 por ciento, del 13 por ciento a casi el 16 por ciento de los votos. Y así se perfila como posible líder del centro derecha, más bien para defenestrar al Partido Popular, que es el histórico líder de la derecha española. Y además, está la emergencia prepotente del partido Vox, que es una extrema derecha xenófoba, anti-independentista, en contra de todas las autonomías de España, centralizador, que es un partido que en parte se desprende del Partido Popular, pero absorbe también fuerzas militaristas, incluso simpatizantes del franquismo. Entonces, representa esas nuevas extremas derechas de Europa, que logró prácticamente superar el umbral del 10 por ciento de los votos obtenidos. Entonces, se perfila en el Parlamento por primera vez, después del fin de la dictadura, una fuerza de extrema derecha como Vox, con un liderazgo fuerte, y entonces la quinta fuerza política del Congreso. Por el otro lado, hicieron muy bien otros partidos más locales, catalanes, vascos, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, y Juntos por Cataluña, que son sectores más de diálogo con el gobierno central de Madrid, pero que tienen un sesgo autonomista fuerte, independentista. Aún así, es difícil que se formulen alianzas de gobierno, pero muy probablemente sí va a surgir un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que puede ser o solo, es decir, sin mayoría, y entonces va a buscar para cada medida, para las leyes financieras, para ejecutar su programa, va a encontrar aliados de cada vez, muy probablemente Podemos, como está haciendo ahora, de hecho, y otros partidos. O bien puede establecer una alianza estable, aunque por ahora han dicho, justo hoy, y estos días, que no van a buscar alianzas con Ciudadanos, que es un centro derecho, del centro derecha, no, también Ciudadanos, rechazó esta opción, porque quiere ser líder de la derecha, entonces le costaría mucho políticamente aliarse con la izquierda para gobernar. Con Podemos todavía es posible, pero parece que se cerró esa puerta, entonces Podemos podría apoyar externamente al gobierno, pero no ser parte de él de manera integral en el Parlamento, para todas las medidas políticas que quieran tomar, pero aún así no va a obtener una mayoría, es decir, el PSOE más Podemos no basta. Entonces necesitan de pedir apoyo de partidos nacionalistas, partidos locales o partidos independentistas, por ejemplo, Esquerra Republicana o Juntos por Cataluña, que en pasado han podido apoyar algunas medidas del gobierno central, aunque tampoco estas fuerzas quisieran entrar establemente en un gobierno central con el PSOE, para también respaldar y resguardar sus bases autonomistas en Cataluña, por ejemplo, y otros partidos del País Vasco tienen la misma disyuntiva. Esta elección va a dar cierto oxígeno también a la cuestión europea, hay elecciones europeas en mayo, en donde los partidos anti-Europa, soberanistas, de extrema derecha, etc., podrían tener un resultado alto, histórico. Entonces este resultado en España, aunque Vox, que es uno de estos partidos de derecha, aumentó sus consensos muchísimo, no lo hizo según las expectativas, aumentó un 10%, pero digamos que se esperaban mucho más ellos. Entonces se puso, como decir, un dique a este tipo de partidos con las elecciones españolas, y finalmente comentar la crisis de Podemos, que sí existe, se tiene que reconocer, porque bajó casi un 7% los consensos, por fragmentaciones internas, por, se le acusa a Pablo Iglesias, el líder del partido, de centralizar mucho el poder, de incluso crear un partido cada vez más familiar, con el ingreso de su esposa Irene Montero, como número 2 del partido, de querer centralizar, digamos así, la línea. Y entonces muchos partidos o fracciones, secciones de Podemos, a nivel local se separaron, se fragmentaron, y despirieron los votos de esa izquierda en España. Entonces, con esto es el Trotamundos Políticos de esta semana, vamos a ver qué pasa para la formación del nuevo gobierno en España, con las próximas ediciones del programa.